Está mareada Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Sola en las calles Con su vestido azul francés No siente nada Oh no, no puedo creer Que estaba en este lugar visto ya Y que antes de ayer Fumándola vi pasar Duerme asustada Puede haber perfume de mujer Sobre la cama Sola en los bares Un viejo amigo y un querés A sus espaldas Oh no, no puedo creer Que vuelva al mismo lugar Como si alguna vez Un príncipe la pueda buscar Te arriesgatá A sus espaldas A sus espaldas El agua a despertar No reaccionaba No reaccionaba Volando la vi pasar La, 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 la Y con ciego Cosí en el cielo Coja su女 Muchas gracias. Ah, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Ahí va. Ok, dice... Yo quiero mi bandera. Yo quiero mi bandera. Planchadita, planchadita, planchadita. Yo quiero la mamadera. Calentita, calentita, calentita. Tititita. Y rovesia. Ya que el amor A mí me queda Y nada nos libra A brillar mi amor A brillar mi amor Gracias No se copen mal Buenas noches Ramos Hasta la próxima Hermosos Feliz fin de año Buena fortuna para todos Buena fortuna para todos Buena fortuna para todos Buena fortuna para todos Buena fortuna para todos